Su primer lanzamiento ocurrió en junio de 1999. Sin embargo, no fue sino hasta su publicación mundial en febrero de 2001 que No Angel, disco debut de la inglesa Dido, se posicionó como un hit masivo. La misma Dido no ha tenido reparo en aceptar que el éxito de No Angel fue en parte gracias a que Eminem tuvo la brillante idea de samplear Thank You, uno de los temas de su disco debut dentro de Stan. La icónica colaboración de ambos artistas fue el impulso que necesitaba. La gente quería escuchar completa aquella canción, todo un fenómeno mundial. El debut de la inglesa es un debut soñado por muchos y logrado por pocos. Tan solo para 2003, No Angel ya había vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo. A lo largo de todos estos años, el disco ha roto innumerable cantidad de records y es considerado como el noveno álbum más vendido del siglo XXI en Reino Unido. A menos que seas un aguerrido fan de Dido, probablemente te preguntes, ¿qué sucedió con esta chica? Su cara se encontraba en las portadas de todas las revistas, sus canciones se escuchaban en todas las series de televisión. Parece como si de un momento a otro solo se hubiera borrado de la existencia. ¿Dónde está? ¿Continúa haciendo música? Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música. Su nombre de pila es Florian Claude de Bonneville O'Malley Armstrong. Todo un trabalenguas. Tal vez podrías imaginar que el artista cambió su nombre a Dido, ya de adulta por mero tema comercial, pero no. Sus padres se referían así a ella desde pequeña, debido a que la molestaban demasiado por su extravagante nombre. Dido, entre broma y broma, llegó a compartir en varias entrevistas que sus padres fueron crueles en darle un montón de nombres raros y vergonzosos. El nombre Dido vino de la legendaria reina de Cartago. Para ser honesta, hacer un disco fue algo accidental. Llegó a declarar Dido riendo en varias ocasiones, aunque probablemente solo sea modestia de su parte. Lo cierto es que Dido comenzó a grabar demos de forma profesional desde 1995. Incluso ya colaboraba cantando y componiendo una que otra vez en Fadeless, la agrupación de su hermano Rolo Armstrong. Dido reunió 10 de sus demos en una colección titulada Odds & Ends. Colección que llamó la atención de Peter H. en Arista Records, quien la contrató a finales de 1996. De las pistas incluidas en Nuts & Ends, el tema Take My Hand se incluyó en todas las ediciones de No Angel como pista extra. El éxito vino acompañado de la fama, con todo lo que eso implica. Durante sus primeras ruedas de prensa y entrevistas, cuando se le llegaba a preguntar sobre el motivo de su fama, ella contestaba que no lo sabía, ya que consideraba su música como underground. Jamás consideró representar alguna clase de estilo. Se mostraba como realmente era. Resumía en su nueva vida con la siguiente frase. El sucesor de No Angel fue el brillante Life or Rent, material que mezclaba en palabras de la prensa, la sensibilidad de una cantante folk con sublimes ritmos electrónicos, cortesía de su hermano Rolo, integrante de la aclamada banda británica Fadeless. El disco vendió unas 14 millones de copias en todo el mundo, y resultó en una gira con entradas agotadas, consolidando su estatus como uno de los nuevos talentos más brillantes de la música pop. Después de Life or Rent, llegaron Safe Trip Home, en 2008, y Girl Who Got Away, de 2013. Ninguno con el mismo impacto comercial que sus antecesores, en parte que Dido decidió no hacer una gira detrás de ninguno de los dos álbumes. Dido dice que Safe Trip Home fue el disco más oscuro de toda su carrera, ya que lo escribió cuando murió su padre. Esa fue la razón por la que no hizo la gira del tercer álbum, porque se dio cuenta que no podía cantar las canciones en vivo. Era muy crudo en ese momento. En 2019 regresó a las giras después de 15 largos años ausente. El último gran espectáculo en el que había participado fue el If Eight de 2005. Ese mismo año, 2019, también llegó Still on My Mind, su quinto material discográfico. Cuando Dido reflexiona sobre todo el tiempo que se ausentó de las giras, dice que no fue intencional, que simplemente no contó los años, que le voló la cabeza el hecho de pensarlo. Dios mío, ¿realmente han pasado 15 años? Declara. Sobre el tiempo entre álbum y álbum, ella está consciente de que existe una brecha también larga, pero comparte que en medio hay vida, experiencias, familia. Soy una persona muy involuntaria. Realmente no tengo un gran plan y no soy muy buena para pensar más allá de la próxima semana. Sobre su último material discográfico, Dido dice que se despertó una mañana y pensó, Me encantaría hacer un nuevo disco, pero solo quiero hacerlo si es con mi hermano Rolo, volver a como era al principio. Como dato curioso, también en 2019, Dido pisó por primera ocasión Suelo Mexicano, cosa que no había hecho en sus 20 años de carrera. Como saben, es mi primera vez aquí, así que quiero darles las gracias. Tengo tiempo de compensarlos con algunas de mis viejas canciones. El momento más esperado llegó cuando pronunció en español, Muchas gracias. Así se dice, ¿no? Acto seguido, empezaron a sonar las notas del tema que la llevó al estrellato. Cada vez que dirigía su micrófono hacia el público en la parte del coro, todos emocionados entonaban el unísono. Y quiero agradecerte por darles. Yo el mejor día de mi vida. Como anillo al dedo. Justamente eso fue lo que vivieron estos fans, después de tantos años deseando escucharle en vivo al artista. El mejor día de su vida. En uno de los últimos mensajes a través de su cuenta de Twitter, Dido compartió un clip de este último concierto en México, acompañándolo con un mensaje de agradecimiento, recordando con alegría aquella noche mágica. Hoy, a sus 50 años, Dido está felizmente casada, y continúa haciendo música al lado de su hermano Rolo. Disfruta y continúa aprendiendo de la vida, junto a su hijo Stanley. Así es, llamó a su primogénito, como la canción que le abrió las puertas del estrellato. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la Música ¡Gracias!